Nosotros hemos empezado a hacer el homenaje el 2 de julio, le hicimos un homenaje la familia y amigos a Fray Justo Santa María de Oro. Fray Justo es sobrino chosno mío, ¿sí? Y vinieron de Oros de Tucumán, de Córdoba, de Chile, de Buenos Aires. Hicimos un gran evento, ¿sí? Los familiares en conmemoración de nuestro familiar que fue tan importante para nuestra independencia y para toda la provincia de San Juan, es decir, que tenemos un prócer de mucha trascendencia. Así que esta semana se le está dedicando a Fray Justo Santa María de Oro porque cumple, para nosotros era el 30 de julio, su cumpleaños, o su nacimiento, y para otras es el 3 de septiembre. Por lo tanto, para una u otra fecha, cumple 250 años de su natalicio, y bueno, estos homenajes están en beneficio de que la gente conozca un poco sobre el prócer sanjuanino que tanta importancia tuvo en el país. Participan gente del gobierno provincial, del gobierno municipal, nosotros los familiares también, y bueno, creo que público en general que también le interesa y se preocupa por saber un poco más de San Juan. Mi abuela, que era Evangelina de Oro Balaguer, era la última descendiente de la línea nuestra de oro puro, y ella nos contaba muchas historias, y una de las cosas que a mí se me quedó muy grabado, era el fuerte vínculo que tenía Fray Justo Santa María de Oro con José de San Martín, y de hecho que Fray Justo fue electo diputado en representación de San Juan para el Congreso de Tucumán por unanimidad. y tuvo la suerte de conocer a José de San Martín, y creo que ahí se genera un fuerte vínculo, y yo creo que por la buena estratega o estrategia que tenía San Martín, o ser un buen estratega, generó esta condición de charlar con el fraile que tenía muchas actitudes independentistas, de ser y de armar una buena estrategia para la independencia nuestra, que después se incorporó Francisco Narciso Laprieda al 3 o 4 meses después de haber sido electo. Eso es lo que a mí me ha quedado de mi abuela, que nos contaba que sus padres y sus abuelos le contaban historias, y bueno, uno en el tiempo no le daba importancia, pero después empieza a recordar lo que hemos recibido de nuestra abuela, que era, digamos, muy cercana al fraile.